Sé que no soy el más indicado para hablar sobre toxicidad en Just Dance, porque si no se acuerdan, hace un tiempo hice un berrinche entero en internet porque Smart no me quería dar mi juego que había comprado en preventa. Esto no se le hace a un fan de Just Dance. Este plástico negro, este maldito plástico negro, me vale madre. Aunque está más justificado, porque o sea, reservé el Just Dance 2018 de Wii U para que me llegara en la fecha de salida y pues cuando llegó el momento se retrasó una semana porque la copia que yo había reservado, pues la vendieron y me dijeron, ah, pendejo, bueno, ya vamos a buscar otra. Y demoraron toda una puta semana en dármelo, así que creo que estaba más justificado eso. Pero bueno, fuera de todo eso, hoy les voy a hablar sobre lo que pasó últimamente con Just Dance 2021, con las filtraciones y la comunidad reaccionando a esto, lo cual no tiene desperdicio, la verdad. Y siento que la comunidad se ha vuelto muy, muy tóxica últimamente. O sea, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de eso, de que Just Dance últimamente la comunidad, al menos la hispanoparlante, por decirlo así. Y bueno, igual un poco la gringa, no sé si decirle gringa, pero hablan en inglés xd, pero como que la comunidad así literalmente está muy tóxica. Hablando muy en general, porque en sí hay muchas personas que yo conozco, y a Sanser que son mis amigos y todas esas cosas, que piensan igual que yo o no son tóxicos, solamente están jugando y están apoyando, están siendo amables, por decirlo de alguna manera. No son así de crecer superior al resto por creer algo diferente o porque les gustó algo diferente que al resto. Entonces, no sé, y hablando también de la filtración y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, hoy voy a hablar sobre ciertas cosas que han pasado y mi opinión respecto a todo esto, porque, o sea, sé que no soy el mejor para decir estas cosas, y además igual va a ser un poco hipócrita todo lo que voy a decir, porque, o sea, yo sé que todos al menos alguna vez hemos filtrado algo, por ejemplo, en su tiempo igual filtré cosas de Just Dance, como cuando se filtró Scream and Shout o supuestamente con IA Sense Hits, pero ya hablaré después de eso. Y no sé, es solamente claro del tema y espero que piensen un poco más las cosas antes de hacerlas, porque la verdad, ojalá podamos cambiar un poco la comunidad, porque en sí está demasiado tóxico y ojalá que podamos pensar mejor las cosas y no ser así. Yo, por ejemplo, ya maduré un poco, ya no hago este tipo de cosas, y si lo hago ya no es tan público como podría serlo en años anteriores. Así que después de toda esta introducción estúpida, te vengo a advertir de que si eres o no apoyador, por decirlo de alguna manera, si tú apoyas o no a las filtraciones o apoyas o no mi criterio o todo lo que voy a decir, estás en todo tu derecho. Es tu opinión, tú verás lo que me dices, está en los comentarios para que podamos debatir abajo, y está bien, tú puedes apoyar lo que tú quieras si nadie te va a decir lo contrario, a menos que tengas, no sé, como tus gustos frágiles y lo que diga el resto de verdad afecta. Tú solamente se firmen las cosas que tú crees y diles en los comentarios, y así podemos debatir. Así que, bueno, eso. Ya que se fueron todos los fanboys que se enojan porque digan algo de lo contrario de lo que piensan, vamos a ir ya con el video. Bueno, como dije anteriormente, Just Dance 2021 se filtró completo, literalmente una semana antes de que salga el juego. No voy a nombrar a personas, no voy a nombrar nada así, a alguien explícitamente, y bueno, la verdad es que fue un poco decepcionante, o sea, yo cuando me enteré de las filtraciones estaba muy así como decepcionado, y con mucho hype, o sea, porque de verdad, por fin iba a poder ver gameplays completos de canciones que me interesaban ver, como podría ser The Weeknd o Zenith, y la verdad es que, ya, las vi. No voy a decir nada más respecto a ese tema. Pero bueno, siento que nosotros como comunidad, siento que no debemos hacer esas cosas, o sea, Ubisoft ya nos dijo siquiera en una ocasión o en dos, de que por favor, si se filtran gameplays, no los subamos completos a YouTube, y mucho menos si eran con full gameplay, y si al menos íbamos a estar subiendo gameplays filtrados, o cosas del juego que aún no salían, que sean con el 25% de la pantalla, o incluso menos, y nosotros bailando por encima, que hagamos contenido original con el contenido que ellos nos dan, y que no usemos material filtrado, ya sea como gameplays de LL3 o Gamescom, que ya nos mostraron pruebas de eso, o estar subiendo el gameplay a pantalla completa, como lo hacían Arturo o Humberto Contreras, que de hecho, por algo Ubisoft les dijo en dos ocasiones diferentes, tanto en el 2016 como en el 2018, me parece mucho, o en el 2019, de que por favor, borren esos videos, y no lo sigan haciendo, porque literalmente, según Ubisoft, eso es piratería, lo cual podría ser, porque literalmente, si uno compra el juego, y otra persona también lo compra, vamos a tener el mismo contenido, sea cual sea el precio, la plataforma, o lo que sea, el juego va a ser exactamente el mismo, y lo único que va a cambiar, va a ser la jugabilidad, entonces, ese es mi problema principal con las filtraciones, y todo el tema que conlleva eso, porque o sea, Ubisoft en sí, ya nos dijo varias veces, de que por favor, no hagamos estas cosas, de que no subamos full gameplays, de que por favor, si vamos a usar cosas del juego que aún no salen, por favor, que usemos lo mínimo, y además, que seamos nosotros bailando como, como siquiera un detalle, para que sea un contenido original, por eso yo, por ejemplo, cuando hago videos de noticias o cosas así, uso el gameplay, pero al menos es contenido original, no es como usando la canción, no es un gameplay completo así, con la canción y todo el resto, es contenido original, y no es solamente llegar a agarrar un gameplay, y subirlo a YouTube, y que todo el mundo lo vea, ese es mi mayor problema con esto, y además que, por ejemplo, todos ustedes, bueno, no sé si ustedes, pero así, mucha gente, al ver que los gameplays estaban subiendo, a Drive incluso, lo descargaron, y lo empezaron a subir a YouTube, lo cual es muy contradictorio, como dice Ubisoft, o sea, Ubisoft te lo está diciendo, por favor, y ustedes siguen haciendo, y ahí es donde veo un poco la hipocresía, porque, como dije anteriormente, a mí me acusaron mucho de filtrar Jason Hits, y bueno, principalmente, sí fui como culpable de esa cosa, pero la verdad es que no, también al mismo tiempo, porque uno, no estoy seguro de esto, pero creo que hizo público, el link de Jason Hits, cuando no estaba terminado, entonces ya de eso, no me hago responsable, yo o sea, si ya lo haces público, ya es cosa tuya, si las cosas se filtran, o sea, literalmente, por algo está el ejemplo, infiltrados por alguien, ¿no? dos, el link me lo pasaron, y además para hacerlo más gracioso aún, me lo pasó un administrador, del grupo de Jazz Dancers, exactamente el mismo círculo, que me estuvo jodiendo con esto, y después ya la comunidad, y tercero, ¿cómo te pones a llorar por un mod? es un mod, no mames, ya, la comunidad de Jazz Dancers, llora por todo, pero un mod, un mod, pero bueno, hablando de mods, vamos allá con el segundo tema, con las filtraciones, los mods, para Wii, Wii U, Switch, versiones pirata, o lo que sea, Switch tiene un emulador, que salió literalmente, la semana que la Switch salió, entonces yo ya veo, que el juego va a estar filtrado, de alguna manera, con Switch, y obviamente, a base de eso, van a salir mods, para Wii, Wii U, Playstation 3, supongo, y para más plataformas, obviamente, porque así es la comunidad, o sea, ve algo, y al tiro lo modea, xd, entonces solo será cosa, de esperar, de que salgan estos mods, estos juegos pirata, o lo que sea, al día que estoy grabando esto, todavía no sale nada, pero, la comunidad de Jazz Dance, es muy rápida, o sea, en poco y nada, van a poder hacer mods, y todas esas cosas, lo cual tampoco les voy a decir, como que no, yo no voy a jugar mods, ni voy a jugar versiones pirata, todos en algún momento, jugamos algún juego pirata, de Jazz Dance, o algún mod, o sea, todos conocemos, el Izen Hits, todos conocemos, el Izen Subliminary Party, todos conocemos, el Izen 2020, de Playstation 3, o el de Wii U, y yo también lo he jugado, o sea, pero a diferencia, de la gente que por ejemplo, los de Wii, que literalmente, no compraron el juego, si compro el juego, si es muy hipócrita, y literalmente, que como un payaso, al decir eso, porque me estoy quejando, y lo voy a hacer de todas maneras, pero, no sé, siento que gran público de Jazz Dance, que además, se queja, de cosas que hace Jazz Dance, y ni siquiera compran el juego, y va a ser un punte, que voy a decir, más adelante, entonces, no sé, lo de los mods, y la piratería, literalmente algo que no podemos controlar, pero si de verdad, ustedes tienen, tienen, si ustedes tienen, la plata, la consola, o lo que sea, compren el puto juego, no les cuesta nada, entiende el punto, y pues, nada más, respecto al tema, otra cosa que pasó, cuando se filtró el juego, fueron streamings, estoy haciendo streamings, por Twitch, y por YouTube, tengo entendido, no estuve mirando, mucho, eso, ese día, pero bueno, no estoy seguro, si Twitch, como por copyright, tanto por música, o fue Ubisoft, por derecho de autor, tumbó canales, y bueno, es obvio que Ubisoft, ya buscando, su última carta, sobre la mesa, está haciendo que él, por favor, dejen de filtrar cosas, porque, wey, Ubisoft te está diciendo, de que no hagas esas cosas, y tú las vas haciendo, y luego dices, ay, es que, es que, es que, te estás victimizando, por algo que Ubisoft ya te advirtió, es como, súper estúpido, es como si de repente, matas a alguien, y luego, te justificas, de que la procedería, te quiere llevar a la cárcel, como, no tiene justificación, lo estás haciendo, adrede, no, no, deberías porque estar haciéndolo, y, después Ubisoft te tumba el canal, después te quejas, no mames, no tiene ningún sentido, y, bueno, no sé cuántos canales Ubisoft, o Twitch sacó, no voy a decir Ubisoft explícitamente, porque no sé si Ubisoft estuvo metiendo mano ahí, pero Twitch votó canales de Twitch, por estar transmitiendo, ya sea 2021, también sé que estuvieron haciendo transmisiones, por otros lados, como por Zoom, qué onda, y, no sé si por YouTube, también hubieron problemas así, pero bueno, seguras normas de Twitch y de YouTube, si te borran la cuenta, no puedes volver a la plataforma, entonces, no entiendo cómo carajos, hay una persona, que literalmente ya tiene tres canales, haciendo exactamente lo mismo, una y otra vez, subiendo los gameplays, a full screen, o, a 50%, pero así sigue siendo la misma tontera, sigue haciendo la misma cosa, y no entiende, eso es como, no sé, carajo, Ubisoft te está diciendo que no lo hagas, y lo vas a seguir haciendo, no, no te entiendo, y luego son los primeros que se quejan, de las cosas que no les da grande el juego, es como, no tienes ni un puto derecho, entonces, ay, por favor, si van a estar terminando el juego, yo sé que Vina y Little Seahub, probablemente van a estar transmitiendo el juego, porque, ellas, le regalan el juego todos los años, y, lo van a estar transmitiendo, pero al menos están autorizadas por Ubisoft, el resto de personas, a las que le tomaron el canal de Twitch, obviamente no están autorizadas por Ubisoft, y obviamente no van a borrar el canal por eso, entonces, los debo de frente, por favor, y bueno, siguiendo con lo que está diciendo de la hipocresía, bueno, aquí se viene un tema, jugosito, bien, como estaba diciendo, mucha gente se estuvo quejando, de Jazz on the 21, este año, porque no le gustaban las canciones, la coreografía, o la vestimenta, o ya sea lo que sea, y yo me incluyo en eso, porque obviamente, hice videos de cada tanda de canciones, cada que salían, en mi canal de YouTube, y no sé, también voy a quedar un poco hipóquita, con el sentido de que yo modeo, o juego mods, o juegos piratas, pero bueno, la mayor gente que se queja, respecto a esto, son los primeros, que andan filtrando cosas, son los primeros que andan subiendo cosas, son los primeros que andan mostrando, todo el juego completo, y después andan quejando, o sea, que doble moral más grande, o sea, tienes todo el derecho de quejarte, obviamente, si eres consumidor del juego, pero igual, si Ubisoft te está diciendo, que no subas sus gameplays, no hagas esto, ni esto, y tú lo vas haciendo, y después te quejas, porque Ubisoft no hizo, bonito reino en mí, es una completa estupidez, o sea, no puedes estarte quejando de algo, y después estar haciendo, algo que Ubisoft te está pidiendo, que no hagas, no, no se puede, llegar a un punto medio en eso, o sea, es como si yo de repente, me quejo de que, yo que sé, es como literalmente el meme de, quejarme del juego, y seguir jugando, no, no, es lo mismo, o sea, yo al menos me quejo, porque yo por lo menos, tengo un canal de reviews, por algo mi canal se llama, Just Dance and Reviews, porque yo hago críticas, xd, por algo estoy haciendo este puto video, y, mi canal se basa a eso, y voy a seguir jugando el juego, voy a seguir criticando el juego, porque, hay muy poca gente que la verdad, se pone a criticar el juego en serio, entonces, yo veo como la necesidad de hacerlo, para sacar un poco la voz, por todos, y, ya que muchas personas no lo hacen, por miedo, o porque no les gusta hacerlo, o por lo que sea, entonces, eso es como, el punto, no mamen, como van a estar pidiendo cosas, y después van a estar haciendo, lo que Ubisoft le está pidiendo, que no hagan, como que, por eso Ubisoft, creo que no hace las cosas con amor, en el menos en Just Dance, porque, literalmente este año, ya quitaron cosas, ya están como dejando muy, muy simple Just Dance, y luego, se quejan ustedes, pero luego, luego andan subiendo los gameplays a YouTube, es como, súper moralista la cosa, y bueno, hablando de también toxicidad, Just Dance igual se ha vuelto, un círculo de, tu mamá es huevona, así que te gusta, Get Get Down, tú, tienes un retraso mental, si te gustó, yo que sé, Georgia, no sé, como que literalmente, ya no puedes estar dando una opinión libre, en un grupo, o en cualquier lado, al menos, mi comunidad, en mi canal de YouTube, es súper tranquila, como que, si les gusta algo, o no les gusta, lo dicen en los comentarios, y al menos, los comentarios de respeto, son mucho más que los de hate, no sé si, al menos yo no veo mucho, comentario de, ay, eres estúpido, porque te gustó esta canción, como que no, siempre se mantienen con respeto, y con orden, entonces, se lo agradezco a un montón, a esa gente que comenta, y lo hace con respeto, muchas gracias, pero así en general, la gente no, no tiene un respeto entre ellos, como que de hecho, si te gusta algo, que al resto no, o viceversa, la gente se burla de ti, te hace bullying, te tira mierda, y la verdad es que es muy estúpido, o sea, como carajo, vas a estar haciendo algo así, en un juego para niños, no jodan, es como la comunidad de Bob Esponja, riendo por la película, es una tontera gigantesca, literalmente la comunidad de Yasden, se ha separado muchísimo, porque a la gente, les gusta o no les gusta, ciertas cosas, y ahí se van a tirar encima, tú y yo, los dos bandos, los que te apoyan, y los que no te apoyan, pero obviamente resaltan más, los que obviamente no te apoyan, y es muy estúpido, que se estén agarrando, del cabello, por cosas tan triviales, como los gustos, o sea, cada uno tiene gustos diferentes, para los gustos hay colores, siempre lo digo en mi canal, entonces, que se estén matando, por qué te gustó, Get Get Down, o por qué no te gustó, Don't Star Now, o por qué no te gustó, cierta cosa, pues está súper estúpido, cada uno tiene sus gustos, cada uno tiene su opinión diferente, y está bastante bien, no a todo el mundo le gusta lo mismo que a ti, y tampoco a la otra persona, tiene que gustarle todo lo que te gusta a ti, y creo que dije lo mismo otra vez, pero soy de estúpido, y no sé, es súper raro, porque antes no pasaba esto, si no te gustaba algo, pues, o te ignoraban, o cualquier cosa de esta, pero literalmente, ahora tú dices algo, y todos se van a lanzar encima, y es muy estúpido, no jodan, o sea, de hecho, la comunidad de Yazz Dance, ya no, no es sana, o sea, tú no puedes meterte a un grupo, o a decir algo, porque todos se van a lanzar encima tuyo, o sea, la cosa que sea, literalmente, tú puedes decir hola, y va a haber un idiota que te va a decir, chao, y va a estar diciendo tonterías, entonces, uff, la comunidad de Yazz Dance está bastante mal, bastante, bastante mal, y pues, por favor, ojalá podemos cambiar eso, de hecho, Alechi, hace muy poco, dijo en un comunicado de que por favor, bajemos un poco la toxicidad en el grupo, porque la verdad ya es insoportable, literalmente, Chernobyl versión Yazz Dance, con divas, acomplejados de atención, queriendo llamar la atención, con hate, bueno, literalmente, media comunidad es así como que, quiere ir a la atención, y lo hace con hate, ya eso es caso aparte, no me voy a meter en eso, así que nada, pues, tengo que estar tirándole mucha mierda a la comunidad, porque Yazz Dance 2021 igual hizo cosas mal, o sea, vamos a empezar con eso también ahora, pues, no solo la comunidad hizo cosas mal este año, también Yazz Dance 2021, como ya sabemos, ya se filtró entero, como dije al principio del video, y bueno, Yazz Dance 2021 tiene cosas mal, como el reciclaje, o eliminación de contenido, respecto a la evolución del juego anterior, la subida de precio, y muchas cosas que, tampoco me parecen bien, y creo que ahí sí la gente puede estarse quejando, porque, tienen toda la razón, o sea, la evolución del juego anterior a este, es nula, las cosas son iguales, la subida de precio, la verdad es que pagar 66 dólares, a menos en Chile, por este juego, que literalmente, cuesta solamente 40, no mamen, no, no gracia, y la eliminación de contenido, no, ya, ahí sí les doy el punto de favor de quejarse, y literalmente por algo, lo estoy haciendo ahora, y me voy a extender mucho más en esto, en el video de review, que haga cuando juegue el juego, y todas esas cosas, aunque literalmente ya, ya la vi completo, pero, pero no la ves, o sea, me vi algunos simples, pero todavía quiero experimentar, todo completo cuando lo tenga, así que, ese review lo voy a hacer en algún punto de, de este mes, y bueno, espero que este larguísimo video, lo siento, le haya abierto un poco los ojos, le haya hecho cambiar un poco la mentalidad, y por favor, cambiemos la comunidad de Just Dance, change the Just Dance community, como, diría, no sé, quien chuche decía eso, como My Final Message, change the world, no sé, referencias rebuscadas, así que, no sé, tómense un tiempo para pensar las cosas que dije en este video, intentemos que la comunidad de Just Dance sea sana, yo sé que no se va a poder así al 100%, pero que al menos la mayoría, que se vea así por comunidad, no sea tóxica, no queremos ser el fandom de Steven Universe, ¿cierto? nadie quiere ser el fandom de Steven Universe, o el fandom de LOL, como que literalmente tú dices LOL o Steven Universe, y al tiro piensan en la comunidad, o sea, por favor, que Just Dance no se vuelva a eso, así que por favor, piensen bien las cosas antes de hacerlas, o sea, de verdad se los pido así, encariñadamente, yo de hecho, si miro full gameplays, de vez en cuando, pero no es como prioridad, que la verdad, si Ubisoft no lo está pidiendo, por favor hagamos caso, porque después somos los primeros a andarse quejando de que, ay no me gustó esto, y queremos que Ubisoft lo cambie, pero luego, luego estamos filtrando sus cosas, eso no está bien, ese es el punto central de este video, así que bueno, si les gustó o no les gustó esta weá, denle me gusta, si no les da me gusta, me da la misma weá, solamente quería soltarme y decir las cosas que yo quería decir, y bueno, si tienes mi misma opinión o no, dile en los comentarios, ahí voy a estar leyendo, voy a estar leyendo las amenazas de muerte, el hate y todas las weas que siempre pasan, cuando das tu opinión, así que, pues eso pues, si te gustó el video, suscríbete, y si no quieres suscribirte, pues está bien, son tus decisiones, aunque igual, si te suscribes, estás sorteando absolutamente nada, y ese absolutamente nada te puede llegar algún día, es el mejor sorteo del internet, y bueno, siguen mis redes sociales para que no te interese cuando haga videos, en directos o cualquier cosa, mis links están en pantalla, voy a hacer transmisión de Yasens 2021 cuando salga, así que sígueme en mi canal de Twitch, y también tengo ganas de contarme en el cual voy a subir otro tipo de contenido, ya sea de otros juegos, de series, voy a hacer un review a la película de Agua Esponja, y todo, pues el link está arriba, también quiero saludar a Cruzader, que me regaló 3 meses de Yasens Unlimited, y a Benja, que se suscribió a mi canal de Twitch, muchas gracias, amo por el apoyo, y bueno, sin nada más que decir, por favor, intentemos, cambiar, maduremos, y ya, adiós amigos de YouTube, y ya, y ya,